¡Tommy! ¡Tommy, soy Mark! ¡Abre! ¿Se ha enseñado Tommy? ¡No! ¿Tú todavía juegas? ¡No! Yo tampoco. ¿Qué hiciste, Análisis? No sé. ¿Y nada? ¿Qué bien? Nada me toto bien. ¿Tienes droga? No, estoy limpio. ¿Tendrás dinero para mí? Espero que me llegue un cheque. Gracias, Mark. Vale. Y no hay problema en absoluto. Gracias. ¡Vamos bien!